¡Suscríbete! www.claudiarellano.com Es la página web, la cual los invito a que visiten y nos acerquemos más. Y también en Twitter me encuentran como arroba Claudia Contigo, en Instagram y Facebook como Claudia Arellano Contigo. Aquí comenzamos, sean todos bienvenidos. Amigos, pues ahora me toca estar con Claudia Ruiz Maciel, que me da muchísimo gusto conocerte en persona, Claudia. Bienvenida, ¿cómo estás? Gracias, qué gusto estar contigo. Igualmente, tocaya, además. Tocaya. Oye, Claudia, a ver, bueno, pues vienen cosas mediáticas muy importantes, el día de ayer, apenas domingo 31, entiendo que fuiste a apoyar al candidato por Puebla. ¿Cómo les fue? Iniciamos campaña en Puebla y también en Baja California, los dos estados donde vamos a competir para gobernador y otros cuatro donde vamos a Congreso del Estado o alcaldes. ¿Y cómo lo ves? A ver, ¿cómo sentiste ahí el ambiente? ¿Fuiste a los dos lugares? No, no pude acompañarlos, pero estuvo el Comité Ejecutivo Nacional y la verdad estamos bien entusiasmados de esta contienda y pues vamos a competir, a entrarle con muchas ganas, a buscar la confianza de la gente. Oye, en el caso de Puebla, no puedo evitar preguntarte, pues todo esto que pasó en relación al exgobernador y tal, ¿les queda a ustedes alguna inquietud porque esto sí se salde como debería? Por supuesto, hemos exigido que se creara una comisión investigadora en el Senado, somos parte de esta comisión y creo que a todos nos interesa que se haga una buena investigación y se sepa qué pasó. Y que nos dejen tranquilos. Sí, la verdad es que es un hecho muy triste y muy lamentable y creo que es importante para todos que se sepa qué pasó. Oye, y ahora vienen también las tuyas, es decir, las del CEN del PRI. Tú acabas hasta septiembre, ¿verdad? Así es, la elección es el primero de septiembre y vamos a un proceso democrático donde los militantes vamos a votar y decidir quién queremos que presida el PRI los próximos cuatro años. Traen a seis candidatos, ¿verdad? Ahorita seis que han dicho que les interesa, a finales de mes sacamos la convocatoria y ya se van a registrar, a ver cuántos se registran, pero bueno, sí va a ser una contienda movida y llena de pasión y de energía, yo creo que va a ser bueno. Oye, Clau, pero a ver, también te tengo que preguntar, porque a ver, tú ya fuiste dos veces diputada federal, ya fuiste secretaria de Turismo, ya fuiste secretaria de Relaciones Exteriores, y a mí me gustaría preguntarte ahorita cómo ves la relación México-Estados Unidos, porque es un tema también muy claro, ahorita acaba de decir Trump que quiere cerrar la frontera. ¿Qué opinarías tú de esto, ya que pasaste por ahí? Pues mira, yo creo que es un momento bien delicado, porque el presidente Trump está iniciando su proceso de reelección, y eso es lo que estamos viendo, un presidente que en ese contexto va a volver a usar a México, como lo hizo en su campaña anterior, pues como su sparring para generar cohesión de sus votantes y poderse reelegir. Creo que el gobierno de México tiene que ser muy firme en no dejar que haya señalamientos de este tipo, que no echemos ni un paso para atrás en lo que son nuestras prioridades, y en el tema de migración, pues exigir la corresponsabilidad de Estados Unidos, no solo respecto a nuestra frontera con ellos, sino a todo el tema de Centroamérica, que es un tema de todos los países de la región, no nada más nuestro. Ahora, ¿tú cómo le hacías? Digo, literalmente te digo, ¿cómo maneja uno la política exterior ya estando ahí? Porque uno acá es bien fácil quejarse, ¿por qué no le dice? ¿Por qué no nos defienden? ¿Y por qué se dejan? Pero ya estando ahí es otra historia. Mira, lo que tiene la Cancillería es un servicio profesional del mayor nivel que tiene México. Tienes mujeres y hombres que tienen una gran experiencia, un gran conocimiento de los temas y que siempre te ayudan a tomar buenas decisiones. Y siempre hay que poner en un equilibrio, que es lo importante para México, y actuar en consecuencia justo donde también puedes valorar, tienes que valorar el equilibrio en las relaciones internacionales. Pero pues hay que ser firme cuando se trata de defender a los mexicanos, eso sí, no hay de otra, no hay que echarse para atrás. Sí, no, no, porque también esto de escuchar al presidente, digo, respetuosamente lo digo, pero peace and love, peace and love, y preguntarnos qué vamos a hacer con una relación tan importante bilateralmente, pues a mí sí me inquieta, la verdad. Mira, yo creo que no son decisiones que nos toquen a todos, justamente son decisiones muy complejas que implican un conocimiento de la política exterior y del entorno internacional, y implican decisión, gobernar es decidir. Y los mexicanos elegimos un presidente para que decida, no para que nos pregunte todo lo que se tiene que hacer, porque finalmente los mexicanos en general, pues no sabemos de los temas, para eso hay expertos, y se supone que esos expertos están en el gobierno. Así es. ¿Cómo ves ahorita el PRI, Claudia? Porque está en un momento que entendemos álgido, dificultoso, pero donde también hay que echarle toda la caballeriza, ¿es ahorita o cuándo fue? ¿Cuándo es? No, pues es ahorita, imagínate. Después de la elección, hemos vivido un proceso muy duro de autocrítica interna, para definir cómo nos tenemos que reinventar, cómo replantearnos y renovar al partido. Parte de eso es tener elecciones democráticas al interior, es volver al territorio, a estar cerca de la gente, es cambiar las formas, ser más cercano, más humano, más humilde. El fondo también, ¿qué causas vamos a defender? Las mujeres, las instituciones, los derechos, la separación de poderes, y es saber ser una oposición crítica, que plantea alternativas, pero que también sepa construir. No se trata de estar peleando todo el tiempo, sino de defender lo que es mejor para las familias mexicanas. Y estamos en ese proceso. Y te quedaste con un paquetote, porque yo me acuerdo, decides, bueno, renuncias a la Secretaría de Relaciones Exteriores, ¿ahí por qué te quedaste como presidenta del PRI, te lo pidió el presidente, o era como, claro, tú renuncias para que te quedes? Porque esa posición en ese momento era bien compleja. Pues mira, yo renuncié a Relaciones Exteriores, y pensé que ya me iba a dedicar como a otras cosas, y luego surgió la oportunidad de irme al partido, primero como secretaria general, y luego en agosto pasado, después de la elección como presidenta, y yo me di cuenta que cuando militas en un partido, pues hay que estar ahí cuando el partido te necesita, y a lo mejor no son las circunstancias más fáciles, no son las que yo hubiera pensado, pero es cuando hay que demostrar el compromiso y la lealtad con, pues en este caso con tu partido, y creo que es una buena oportunidad para mí, como presidenta, dirigirlo y encaminarlo hacia un proceso de renovación. Ahora tú dices, yo primero soy militante que, digamos, presidenta, ¿no? Claro. ¿Cómo es ese objetivo, siendo una gente que toda la vida trae una cuna, prista, claramente, y tienes que ser objetiva de cualquier forma? ¿Cómo lo logras? Pues tienes que ser, porque es tu responsabilidad. Si yo ahorita como presidenta dijera, me gusta este candidato o esta candidata a ser presidente del partido, estaría generando condiciones de inequidad en la competencia, le restaría confianza y certidumbre al prismo de este proceso. Entonces, como que tienes que pensar, ponerte en el zapato del militante y decir, ¿qué espero de mi presidenta de nacional? Que nos dé tranquilidad de que el proceso va a ser transparente, abierto y confiable. Entonces, como militante, me pongo en esos zapatos de decir, ¿qué espero de mi dirigente? Más que como presidenta decir que se haga lo que yo quiero, más bien hay que oír a la militancia. Oye, algunas así un poquito más personales. Me gustaría saber acerca de tu tesis, porque yo sé que tiene que ver con un tema de tu papi. A ver, cuéntanos eso, por favor. Bueno, yo estudié Derecho, mi papá también fue abogado, sí, y mi tesis de licenciatura la hice sobre su pensamiento jurídico y político. Mi papá, la verdad que fue, bueno, fue maestro muchos años, escribió muchos artículos sobre la democracia, sobre el sistema político mexicano, sobre el municipalismo, y yo retomé eso en mi tesis, pues para demostrar que seguía siendo muy vigente todo lo que él había planteado. Y sabes que 25 años después, que son este año, sigue siendo muy vigente, porque tanto lo que decía del partido, como lo que decía de México, hoy son cosas que tenemos que tener en mente. Y estás muy jovencita, pues tendrías 22 años, cuando estábamos hablando de 1994. Así es. ¿Viste ya la serie de Netflix, la de Colosio? Fíjate que no la he visto. No, no la voy a ver. No quieres. Yo creo que, por lo que he recuperado de gente que ya la ha visto, entonces hay que tener en mente que es una serie para entretener, no para informar. Pero habiendo estado tan cerca de esos sucesos, pues la verdad que sí, a veces me da hasta coraje cómo manejan falsas teorías, información que no es verídica, y eso es lo que le ponen a la ciudadanía para entretenerla. Y es una tragedia, fue una tragedia para su familia, para sus amigos, para el país. No, no, el año completo fue tremendo, ¿no? El 94 en cuanto a muchos, muchos sucesos. Fue muy duro, y creo que, bueno, Ahora te voy a decir yo que ya la vi, porque yo me la hechato al fin de semana. Sí, sí, me la quería echar, este, pues están ahí los nombres, ¿no? De los que eran los personajes en cuestión, pero no son concluyentes. Digo, al final de cuentas es una serie, son escritores, y no, pues ellos no son la ley, ¿verdad? Sí, no es su función. Así es. Entonces, pues hay que, hay que tomarlo de esa manera. Como a mí no me entretiene ver eso, pues no la voy a ver, pero respeto mucho que la vean otros. Oye, ¿y qué sigue para ti? A ver, ya sabemos que eres ama de, digo, eres también ama de casa, y eres también madre, ¿y a qué horas es tanta cosa? No, pues como todas las mujeres de México, te partes en 28. Sí, sí, sí. Cuando concluya el partido en septiembre, pues seré senadora de la República, soy senadora también por el Estado de Guerrero. Pero la idea no es parar, ¿verdad? No, ¿sabes qué? Que tengo, me gusta trabajar, tengo mucho compromiso con México, me gusta lo que hago, y lo hago pues por mis hijos también, ¿no? Bueno, pues felicidades a ellos también, que tengan una ama tan chambeadora, y te agradecemos mucho, aunque sea brevemente, pero pudimos platicar contigo, muchas gracias, Claudia. Gracias a ti, Claudia. que estés bien.